¡Seguimos aquí en Tu Mejor Compra hoy martes y a mi lado, miren qué bonito, miren qué bonito! Tenemos este tremendo carrazo que se pueden llevar valorizado en 2.000 soles. Todo puede pasar de aquí al viernes, pero cuéntame Abril, ¿qué se llevan los equipos que no ganen? Y nuestro segundo lugar se lleva un vale full day al mejor parque campestre de Lima, Pastilambia Park, el gigante de la diversión. Y el tercer lugar se lleva un vale doble en Jalara, Luna, Buena, Hotel. Maravilloso, así que todo el mundo se va feliz de aquí, de Tu Mejor Compra, todavía falta bastante, así que todo puede pasar. Y aprovecho para invitarlos al teatro, les cuento que regresamos al teatro con la comedia Lovers, que está divertidísima con un elenco. ¿Quiénes? No, elenco de lujo. ¿Quiénes están en el elenco? Jan Piero Díaz, Alexandra Graña, Gonzalo Reboredo y bueno, yo también. Las entradas están en Teletiquet, solamente 13 y 14 de febrero en el Teatro Noz, una comedia divertidísima, así que vengan todos a hacer barra, pues. Entrar ya, voy a pedir al productor que traiga entradas, ¿no? Entradas para regalar. No, la productora dice que compren, sin descuento. Las entradas las pueden encontrar en Teletiquet, por supuesto, en Teletiquet las pueden... Manuel, en Teletiquet puedes estar comprando entradas. Sí, puedes repetir también y puedes llevar a todos tus amigos del barrio y todo. Excelente, muy bien, vamos entonces con nuestro último juego de la tarde. Vamos con tu mejor opción. En tu mejor opción van a salir preguntas dificilísimas. Claro. Mentira, a veces son fáciles. Ya, con opciones. Por favor, no presionan el timbre, yo voy a contar 3, 2, 1, va y ahí presionan el timbre. ¿Tenemos puntos en contra en este juego, Abril? Por supuesto que sí, si tocan el timbre antes son menos 100 puntos. Por favor, no lo hagan, no lo hagan. ¿Está bien? Y recuerden que yo digo va, es como que 3, 2, 1, va. Tú escuchas el v, y ahí, ok, el v, y pueden tocar el timbre. Muy bien, vamos con nuestra primera pregunta. ¿A quién se le considera el padre de la biología moderna? A. Charles Darwin. B. Aristóteles. C. Alfred Nobel. O. D. Albert Einstein. ¿Quién será? Él se estudió en segundo primaria. Vamos a ver. Tres, dos, uno, va. Se prendió la luz de los invencibles. Ustedes tienen la palabra. La B. La B, Aristóteles. ¿A quién se le considera el padre de la biología moderna? Dicen que Aristóteles es correcto. La respuesta es... ¡No! ¿Cómo va así? Charles Darwin. Charles Darwin. No era la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. ¿Qué cantante es considerada la princesa del pop? A. Shakira. B. Britney Spears. C. Taylor Swift. O D. Dua Lipa. La reina del pop es Madonna. La reina. ¿Quién es la princesa? A la cuenta de... Tres, dos, uno, va. Nuevamente, el timbre de los invencibles. Esta sí, amiga. A ver. La B. La B, Britney Spears. ¿Será o no será? Es la B. Es la B. Es la B. Britney Spears. Britney Spears. Baby, baby. Baby, baby. I'll be like a... I'll be like a... Muy bien. Por favor, sáquenme esa canción porque me vuelvo loca. Baby, baby. Ay, no más, amigos. Ay, no más. Ya, por favor. Nos vamos a concentrar aquí. La productora tiene una pizarrita donde dice... Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ya, calma. Ya, ahora sí. Tordió. Le decía, la productora tiene lista la pizarra para que me callen. Cuando hablo mucho... Siguiente pregunta, dice. Vamos con la siguiente pregunta. En la película Frozen, ¿qué estación del año le gusta a Olaf? A. Invierno. B. Primavera. C. Otoño. O D. Verano. A ver, ¿cuál es la estación? ¿Qué le gusta a Olaf? A la cuenta de... Tres, dos, uno, va. Nuevamente la mano rápida de los invencibles. Esta va por mi princesa. ¿Cuál es? La A. No. La A. Ellas dicen que la A, invierno. ¿Cómo será la respuesta correcta? Y la respuesta es... ¡Verano! Es verano. No era invierno. Tú dices, claro, porque... La nieve pinta la montaña hoy. Pero ahí está, mira, ahí está. Muy bien. A Olaf le gusta el verano, pero vive en el invierno. Muy bien. Nuevamente el equipo menciona a Martín Trangón. Dice que se parece a Olaf. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a contar. Y dice así. Tres, dos, uno, va. Esta vez se prende el timbre de las zurdas. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicas? La B. La B. 1981, ¿será la respuesta correcta? ¿Será? Sí. A ver. ¡No! ¡Mirá! ¡1980! Por un añito. Por un añito. Sí. Yo también estaba chica. Yo no había nacido. No había nacido. Ah, ya te delataste. Mucho después he nacido yo. Pero como lo repiten y lo repiten. Muy bien. Ahora sí, hay más momentos. De la última pregunta. Mucha suerte para los equipos. ¿Cuál es la rama de la biología que estudia las algas? A. Embriología. B. Ficología. C. Histología. O D. Larelogía. Sí, no está tan sencilla esta. Vamos a la cuenta de... Tres, dos, uno, va. Nuevamente el timbre de los invencibles. No, sí funciona el timbre. Ah, sí, porque lo han probado. Sí funciona. Calma, calma. No se piquen, pues. A ver, aprieta. Presiona ahorita. Pero... Mira la tramposa. Ay, 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 espérate, espérate. Ese está prendido. Ahora, a ver, aprieta. Ahí está. Yo te he visto que has apretado. Pero ellos apretaron primero. Pero a mí me está manito. A ver, esa manito. No, pues con más fuerza. Tienen que apretar. Los invencibles tienen la palabra en esta última pregunta de la tarde. Mucha suerte, chicos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Voy a jugármela. Juégatela, sin miedo. La B. La B. B. D. D. La de elogía. La D, de dedo. ¿Es la respuesta correcta? Y la respuesta es... ¡Oh! Ficología. Todos aprendemos algo nuevo. Por aquí dicen que la sabían muy bien. ¿Cómo está el puntaje acumulado? Hasta el día de hoy, abrimos. Vamos a ver el puntaje acumulado de estos dos días. Los invencibles, 1.600 puntos. Las gordas, 1.850. Y las mil mil a la cabeza. Muy bien, felicitaciones a los equipos. Esto se pone bueno. No se pierdan mañana el programa. Nos reencontramos y se queden con Willis. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Gracias!